Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo este maquillaje medio euforia, medio con la gran piedra, un poco mal puesta pero bueno. Es que de verdad yo batallo mucho para maquillarme a mí porque tengo los ojos muy asimétricos, ya les he dicho. Parece pretexto y a lo mejor si es, pero de verdad si batallo. Pero la verdad estuvo súper fácil de hacer. Oigan, y siento que cada vez que me pongo esta sudadera me quiero poner piedras en los ojos, no sé por qué, de verdad. Pero bueno, espero les guste mucho y si quieren aprender a hacer este maquillaje, síganme en el video. Voy a comenzar como siempre con mi corrector, ya saben que los dejo todos los productos en la lista, en una lista en la descripción. En esta ocasión no lo voy a poner tan, tan, tan hasta abajo porque como voy a poner otro producto en crema, un labial, no quiero que se me mezcle mucho. Entonces este nada más lo voy a poner así, una capa fina y no lo voy a estar bajando tanto hacia mi párpado móvil. Una vez hecho esto voy a tomar mi producto en crema que es un labial. Si ustedes tienen sombras en crema o lo quieren hacer con una sombra, sombra en polvo, también está bien, no pasa nada. Yo voy a utilizar este labial de Lime Crime que es en el tono Poli, que me gusta mucho. De todas formas sí se ve un poquito distinto, vean. Creo que se ve un poquito más rosa fuerte acá que en el envase. Pero bueno, aquí lo único que voy a poner es ponerlo en mi párpado móvil. Inmediatamente lo empiezo a difuminar un poquito con una brochita sintética. No lo voy a subir aquí mucho, solamente lo voy a dar así como en toquecitos. Para ir quitando exceso y para irlo ubicando donde quiero que quede. Ok, así. Ya que lo tenga así y todavía está y que todavía esté fresquito, con otra brochita ahora sí para difuminar, lo paso por los bordes y ahora sí comienza a difuminar. Hay que hacerlo rápido obviamente porque los labiales líquidos que secan en mate secan bastante rápido, entonces sí hay que trabajar un poquito rápido. Igual si ustedes no lo quieren hacer así, si lo quieren hacer con sombra en polvo, la verdad también está bastante bien, solo que no sé por qué a mí me gusta mucho utilizar labiales como sombras. Siento que se ven muy padres, como que tienen mucha pigmentación y eso me agrada. Entonces bueno, aquí mi forma es como una media gotita, no sé si puedan verlo, como en gotita. Y la verdad me gusta mucho esta forma para mis ojos, obviamente cada ojo es diferente, entonces ustedes hagan la forma que más les guste. Ok, más o menos así. Y obviamente hay que estar difuminando muy muy bien y con cuidado para no manchar. Si sienten que perdieron intensidad, pues nada más pasamos la otra brochita. A toquecitos, como les digo. Y listo. Ok. Nos tiene que quedar obviamente igual los dos ojos o lo más igual posible. Ahí más o menos está. Ahora voy a tomar de sombra, ahora sí en polvo, una de la paleta Ulala de Colourpop, que es el tono Tickle, que es un... Es como iridiscente. Vean. Pareciera que es como blanquito, pero tiene muchos reflejos en rosa, en morado, en azul, hasta verde le veo un poquito. Entonces esta sombra la voy a estar poniendo de lagrimal hacia afuera, tratando de difuminarla. Y la verdad es que como el labial tiene una textura un poquito, no pegajosísima, pero sí queda un poquitito pegajoso, pues se va a pegar muy bien. Esta sombra. Que me quede más o menos igual. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es delinearme. Ya saben que a mí siempre me gusta hacer un delineado de gatito, pero ustedes aquí lo pueden omitir si no les gusta. Voy a utilizar el delineador de prosa. Ahora lo que voy a hacer es enchinarme mis pestañitas, poner un poquito de rímel. No se crean en este, no me puse. Y de pestañas postizas voy a utilizar las de mi Wispies y Wispies. Ya saben que yo las junto y hago una sola pestaña. Y la verdad, ahorita se han vuelto mis pestañas favoritas. Las voy a aplicar y pasamos con las piedritas, los cristalitos. Aquí ya los tengo en mis airpods. Yo utilicé siete en este ojo y básicamente nada más los voy a ir pegando con pegamento para pestañas. No tiene mayor chiste. Voy a tratar de que queden lo más igual posible. Voy a tratar de que quede. ok chicas de ahí están ya las las piedritas como pueden ver muy derechas derechas no están pero bueno eso es lo que se puede ahora en la parte de abajo voy a tomar igual más más labial lo voy a poner directo en la brochita y voy a aplicar a toquecitos este no lo voy a difuminar mucho porque de todas formas ahorita voy a limpiar con mi con la base y el corrector que me ponga entonces no no tiene mucho caso pero si me voy a asegurar de poner bastante producto algo así voy a dejar que seque y en la parte del lagrimal abajo igual voy a poner la misma sombra para brillar 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 recuerden que cuando ponemos un tono claro en el lagrimal esto nos abre la mirada y hace que se vean los ojos un poquito más más separados eso también tenganlo en cuenta pero si delinean muy cerca o hasta se hacen el piquito ya saben aquí para afuera el delineado un poquito salido igual eso va a balancear la luz pero como a mi me gustan los ojos bien de como de muñeca pues si me pongo bastante ok así ahora lo que yo hice en este ojo fue unos unas pestañitas con delineador no me quedaron tan bien como pueden ver pero siento que eso si le da un poquito le da otro toquecito al ojo entonces también lo voy a hacer acá nada más con mi delineador en plumín pues hago líneas algunas rectas y otras como curvas a mi me sirve más hacerlo de abajo hacia arriba a ver se ven medias curiosas pero no no o sea si me gusta pero si a ustedes no les convence tanto nada más se pasan un poquito la brochita para quitarle como intensidad al negro vean y ya se ve medio curioso ya nada más me voy a poner mi rímel bueno ahora si vámonos con el rostro en el rostro yo nada más traigo mi crema y no me voy a poner primer ahorita ya no me he estado poniendo primer pero bueno de base voy a aplicar esta la fit me de maybelline esta es en el tono 128 voy a poner poquita cantidad no me gusta poner mucha creo que me gusta poner más bien más corrector de corrector voy a poner el mismo de este si voy a poner bastante y voy a sellar con mi polvo airspun de coty hoy ahora voy a pasar al contorno bronceado voy a utilizar hula de benefit y voy a hacer un gran contorno en la nariz y también en el rostro de rubor voy a utilizar mi paleta de Tarte y voy a utilizar el rosita si el más rosita se llama Secret Crush si el másdedor Voy a iluminar un poquito la nariz con el highlighter de Maléfica de Colourpop También un poquito en el arco de Cupido Voy a poner un poquito también en el lagrimal para brillar aún más Vean, si le da otro toquecito También un poquito debajo de la ceja Y hablando de ceja déjenmela hago Y ahorita regreso Y del labial, no sé, me estoy indecisa Me voy a poner mi Carmex Yo creo que me voy a poner un poquitito del mismo labial que utilicé de sombra Pero lo voy a difuminar mucho para que se vea como estilo coreanito Vean, es que también en los labios sabe diferente Y así De todas formas siento que está muy oscuro Déjenme traigo otro para ver si queda mejor Miren, voy a combinar con este El de L'Oreal Este es el L'Empower Bueno, el 110 Este está bien clarito Demasiado Vamos a ver si así con este Y es que ya saben que a mí me gustan puros Lo más Ahora siento que ya se ve muy Muy naranjoso Bueno, en persona no se ve así Siento que se ve más en la cámara Pero bueno chicas Así es como queda este maquillaje Un poquito inspirado Es euforesco Si ustedes ven euforia Saben a lo que me refiero Pero la verdad me gustó bastante Si saldría con este maquillaje La verdad Si, si me agrada Espero a ustedes también les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!